Capítulo 367. Dama Bomba. Comparado con Denji, Fanmo estaba algo más interesado en Reze. Sin embargo, esto no quiere decir que Reze fuera el tipo de Fanmo. Aunque era realmente linda, su personalidad no coincidía del todo con la longitud de onda de Fanmo. Su interés en ella se debía únicamente a su identidad única. Sí, esta chica no era una chica común y corriente. Ella era un pariente. De Denji, una existencia especial con un corazón de diablo y un cuerpo humano. Si Fanmo recordaba correctamente, Reze parecía ser un espía entrenado por la Unión Soviética, parte de algún proyecto con Egilio de Indias. Lanzaron a un grupo de niños a un laboratorio y experimentaron con ellos alocadamente, creando finalmente un guerrero aterrador. Los soviéticos habían trasplantado el corazón de un diablo Bomba RC, y el dispositivo de disparo estaba ubicado en su cuello. A primera vista, parecía que llevaba un collar decorativo, que se adaptaba al fetiche de algunas personas, pero en realidad, era como Denji. Tiraba del anillo y se transformaría instantáneamente. La única diferencia fue que Denji se transformó en un diablo motosierra, mientras que ella se convirtió en un diablo Bomba. Esto era diferente de las historias largas, apasionadas y convencionales como el mar muerto de fuego. Debido a la mala salud mental del autor, la historia principal de Chainshauman no fue muy larga. Debido a la corta duración de la historia principal, Fanmo la recordaba muy claramente, incluido el arco de Reze. Inicialmente, Reze, como espía soviética, se infiltró secretamente en Japón para completar su misión. Llevar el corazón de Chainshauman a la Unión Soviética. Para lograr este objetivo, poco a poco se fue acercando a Denji. Pero inesperadamente, Reze descubrió que las experiencias de Denji eran sorprendentemente similares a las suyas. Fue llevada a experimentos con humanos desde muy joven y, después de soportar crueles pruebas, siempre estuvo ejecutando varias misiones peligrosas para la Unión Soviética, sin haber asistido nunca a la escuela. Denji, por otro lado, fue secuestrado por una pandilla para pagar deudas a una edad temprana, vendió muchos órganos de su cuerpo y finalmente murió trágicamente. Afortunadamente, resucitó en la forma de Chainshauman, pero fue reclutado por la seguridad pública de caza del diablo y vivió una vida al filo de un cuchillo, cazando demonios peligrosos a la edad de 16 años y, de la misma manera, nunca asistió a la escuela. Quizás fueron sus experiencias similares. O tal vez fue la personalidad poco convencional de Denji. También podría deberse a que ambos compartían la identidad única de ser humanos diablos. El corazón de Rezé resonó con Denji y de repente perdió la voluntad de continuar. Ya no quería ser una herramienta para la Unión Soviética y sintió la necesidad de escapar de aquí con Denji. Sin embargo, desafortunadamente, la capacidad de adiestramiento de perros de Máquima era mucho mayor que la de los soviéticos. De hecho, Rezé quería volverse contra ellos con Denji, pero no tenía ningún deseo de irse. Después de darse cuenta de esto, su impulso se desvaneció y decidió completar su misión, atacando a Denji. Inesperadamente, Denji la derrotó explotando su debilidad. Pero Denji no la mató. En cambio, la dejó ir y accedió a encontrarse nuevamente en un café. Al principio, Rezé no tenía intención de prestarle atención. Ahora, con su misión fallida, debe escapar de inmediato o su vida estaría en peligro. Sin embargo, finalmente no pudo resistirse y admitió para sí misma que efectivamente le gustaba Denji. Pensando en ver a Denji por última vez, Máquima la descubrió en su camino al café y fue apuñalada hasta la muerte con una lanza lanzada por la otra parte. Lo anterior es prácticamente la historia completa del capítulo de Rezé. Es un poco de flujo de conciencia, un poco sin resolver, y también tiene un poco de la típica locura característica de Fujimoto Tatsuki. A Zanmo le gusta bastante Rezé. Así como a él le gustan a Yakawa Aki y Jimeno. Él es el señor de las dimensiones, el único dios verdadero en el mundo MC, no un reencarnador, ni necesita luchar por sobrevivir en varios mundos. Ahora, caminando entre innumerables mundos, su único objetivo es encontrar diversión. Para los personajes trágicos de la historia original como Rezé y Ayakawa Aki, si le agradan, los ayudaría casualmente. Por supuesto, en cuanto a aquellos que no le gustan a Zanmo, naturalmente no mostraría piedad. Como el chico que Zanmo está a punto de conocer. Como se mencionó antes, Rezé usó la excusa de ir al baño para dejar el grupo, pero obviamente, ella realmente no quería ir al baño. Ella solo quería esconderse y pensar en su próximo movimiento. Pero justo cuando caminaba y pensaba, de repente, unos pasos sonaron desde la oscuridad cercana, seguidos por una figura que emergía lentamente. ¿Dejikun? Rezé giró la cabeza para echar un vistazo. Ah, sí. La voz de un hombre extraño vino desde la oscuridad. Soy Dejikun, de repente sentí la necesidad de orinar también, así que lo seguí. Sin embargo, justo cuando dijo esto, un relámpago apareció afuera. El corredor completamente oscuro se iluminó en un instante y la figura escondida en la oscuridad se reveló rápidamente. No era Dejikun en absoluto, sino un hombre que sostenía un cuchillo afilado. Este tipo parecía un asesino, con el torso desnudo pero vestido con una vieja gabardina de cuero, con dos cicatrices de cuchillo muy obvias en la cara, los ojos en blanco y solo un mechón de pelo largo y amarillo en la cabeza. Con solo mirar esta apariencia, uno podría decir que este tipo definitivamente no era mentalmente estable. Vamos a orinar juntos. El hombre, con una expresión un tanto idiota pero aparentemente demente, dijo. Vamos, no seas tímido, orinemos juntos. ¿Eh? Rezé también parecía atónito. Sin embargo, antes de que ella pudiera reaccionar, el hombre del otro lado, con una lamida neurótica de su cuchillo afilado, preguntó. ¿Sabes, quién eres? ¿Qué? Rezé quedó desconcertado. ¿Había quedado expuesta su identidad como espía? Sé quién eres. Dijo el hombre frente a ella, poniendo los ojos en blanco mientras hablaba solo. Tú eres el queso, usado para sacar al ratón de su agujero. ¿De qué estás hablando? Preguntó Rezé. Sin estar seguro de la identidad del hombre, Rezé continuó fingiendo ignorancia e instintivamente dio un paso atrás, suplicando. Por favor, no hagas esto. Exactamente, ¿qué es lo que quieres? Todo el mundo tiene debilidades y yo soy muy consciente de ello. Dijo el hombre, su tono neurótico mientras continuaba. He matado a un cazador de demonios del otro lado del océano en mi línea de trabajo. Era un hombre muy frío y serio, fuerte y hábil, que había matado a muchos demonios. Parecía gustarle a todo el mundo. ¿Pero sabes cómo lo maté? ¿Cómo, lo mataste? Rezé preguntó. Encontré el lugar que lo haría sangrar y llorar. Dijo el hombre, su expresión cambiando como si estuviera disfrutando del recuerdo. Capturé a su mujer y a su hijo, les desoyé la piel, se la mostré y luego él, obediente, se dejó matar por mí. ¿Qué? Rezé se sobresaltó. Ahora te toca a ti. El hombre levantó lentamente el cuchillo afilado que tenía en la mano. Voy a quitarte la piel de la cara, sacarte los ojos y mostrárselos al hombre de la motosierra, engañándolo haciéndole creer que todavía estás vivo, por alguna razón, todos se vuelven obedientes y pueden ser asesinados. Fácilmente. Rezé, al escuchar esto, de repente mostró una mirada de sorpresa. Tú. Solo necesito tu piel y tus ojos. Dijo el hombre, preparándose para correr hacia ella. En cuanto a tu vida, es inútil para mí. Pero en ese momento. De repente una mano fue colocada sobre su hombro. A. El hombre desollado inconscientemente giró la cabeza para echar un vistazo, solo para encontrar una figura desconocida parada detrás de él, con una extraña sonrisa y mirándolo fijamente. Refuerzos, ¿eh? Al desollador no le importó y se giró con un cuchillo. Pero estás demasiado cerca. El cuchillo afilado apuñaló ferozmente, pero al segundo siguiente se escuchó un sonido de ding. El desollador sintió como si su cuchillo hubiera golpeado una piedra. El cuchillo, originalmente usado para desollar, con su hoja estrecha y delgada, ahora se partió por la mitad y la punta rota cayó al suelo. Punto punto punto. El hombre desollado quedó atónito por un momento. Sin embargo, en el segundo siguiente, Fangmo, de este lado, ya había comenzado a hablar con una sonrisa. Orinemos juntos. ¿Qué dijiste? El hombre desollado quedó momentáneamente confundido. Vamos a orinar juntos. El rostro de Fangmo mostraba una sonrisa, pero en este pasillo oscuro, su sonrisa parecía algo siniestra. Soy solo yo orinando, y en cuanto a ti, servirás de urinario. ¿Quién eres? El hombre desollador también se dio cuenta de que algo andaba mal con esta persona. No me hagas caso, solo soy un transeúnte. Fangmo respondió con una sonrisa venina, agitando su mano, pero al segundo siguiente, la sonrisa en su rostro desapareció instantáneamente. Tu guía al inframundo. El hombre desollado inmediatamente pensó en tomar represalias. Pero antes de que pudiera reaccionar, una espada gigante de color verde oscuro atravesó su pecho y lo clavó firmemente al suelo. ¡Uo! El hombre desollado solo sintió un dolor agudo en el pecho e instintivamente quiso luchar, pero una fuerza indescriptible se ejerció sobre él, suprimiendo toda su resistencia. No solo no podía luchar, sino que ni siquiera podía gritar. Tienes mucha suerte de haberme conocido. El rostro de Fangmo volvió a mostrar una sonrisa, pisando directamente el rostro del hombre desollado. La vida humana es fugaz, pero no para ti. En nombre del señor del infierno eterno te concedo la vida eterna, pero a cambio, todo en ti me servirá. Después de decir esto, Fangmo levantó la mano y arrojó un pequeño objeto negro. ¡Cómelo, Shogot! Cuando las palabras de Fangmo cayeron, un crujido resonó repentinamente en el pasillo oscuro. La sombra en el suelo cobró vida, piel, uñas, ojos, algo roía cada rincón del cuerpo del hombre. Se escuchaban terroríficos sonidos de masticación por todas partes. Está bien, se sirve comida para perros. Fangmo aplaudió y luego levantó lentamente la cabeza para mirar hacia Rece, no muy lejos. Ahora es el momento de hablar contigo. HMM, ¿Cómo debería llamarte? ¿Rece? ¿O Bomba? Capítulo 368. La convierto en árbol de Navidad. ¿Me han descubierto? Al escuchar el nombre Bomb, Rece también dejó de actuar. Consultor técnico de la cuarta división especial, Fangmo, ¿Quién eres exactamente? Niño tonto, soy tu padre perdido hace mucho tiempo. Fangmo dijo esto con cara seria. Punto punto punto. Rece, después de escuchar esto, no habló y silenciosamente colocó su mano en el anillo de su cuello. MMM, ¿Estás pensando en hacer un movimiento ahora? Al ver esto, Fangmo también dejó de actuar, se cruzó de brazos y dijo. Entonces será mejor que pienses detenidamente, soy el demonio más aterrador del mundo, si bajas la mano ahora, podría tomarte debajo de mi mano. Ala. Rece, al ver esto, simplemente se rió y luego intentó quitarse el anillo con fuerza. Pero en el siguiente segundo. La voz de Fangmo volvió a sonar. HMM, así que bajaste la mano, parece que realmente quieres ser mi encantado subordinado del diablo. Fangmo dijo con una sonrisa de satisfacción. Como se esperaba de Rece, de hecho es más inteligente que ese tipo de enji. ¿Qué? Rece también se sorprendió al oír esto. Instintivamente miró su brazo, que efectivamente había sido bajado. Esto, ¿Cómo es posible? ¿Cuándo esto pasó? Esto es claramente algo que hiciste tú mismo, ¿no? En ese momento, Fangmo también comenzó a actuar pretenciosamente cerca. Acabo de verte bajar la mano con mis propios ojos, seguramente te has dado cuenta, ¿verdad? Sabiendo lo aterrador que es ser mi enemigo. Punto punto punto. Rece no habló, pero una vez más levantó la mano para enganchar el anillo. Pero sucedió lo mismo. Al segundo siguiente, volvió a bajar el brazo. Este. Al enfrentarse a esta situación dos veces, Rece comenzó a sentirse nerviosa, un sudor frío instintivamente corrió por su frente, este hombre frente a ella era increíblemente extraño. Pareces estar vacilando, Rece. Fangmo dijo con una sonrisa. Pareces decidido a oponerte a mí en espíritu, pero en realidad, bajaste la mano, sé que tienes miedo, pero no tengas miedo todavía, soy bastante amigable con mis subordinados. Punto punto punto. Al escuchar esto, Rece, sin querer creerlo, volvió a levantar la mano hacia el anillo de extracción. Pero, como las veces anteriores. Sin saberlo, volvió a bajar la mano. Tienes una expresión muy testaruda. Fangmo comentó al ver esto. Es como si estuvieras tratando desesperadamente de demostrar tu valía, pero debido a tu inmenso miedo, tu brazo bajó inconscientemente. Tu corazón es el diablo de las bombas, ¿verdad? Antes de que Rece pudiera hablar, Fangmo continuó con una sonrisa. Debo recordarles que a veces los sentidos de un diablo son mucho más fuertes que los de los humanos. Aunque quieras luchar, el diablo que llevas dentro ya está asustado. Ante ti está el diablo más primordial de este mundo, un ser coronado por el terror fundamental, el esparcidor del caos y la libertad, la cuarta calamidad del multiverso, escucha, el diablo dentro de ti está llorando, porque está tratando desesperadamente de evitar que vayas a la muerte. Mientras Fangmo hablaba, el hombre desollado en el suelo seguía emitiendo dolorosos gemidos. Shogod lo estaba mordiendo, haciendo sonidos crujientes. Este pequeño no era nada quisquilloso y felizmente comía de todo, desde órganos hasta huesos. Gracias al efecto curativo de la espada de salvación del divino doctor, el hombre desollado simplemente no podía morir. Mientras era devorado, seguía regenerándose, e incluso gritarle era imposible. Solo podía emitir gemidos desesperados desde su garganta, haciendo sin darse cuenta que la atmósfera fuera aún más aterradora. Punto punto punto. Recén no habló, pero su expresión claramente comenzó a flaquear. ¿Tú? Después de un largo silencio, Recer finalmente no pudo contenerse y habló. ¿Realmente un demonio? ¿Alguna vez has visto a un humano como yo? Fangmo preguntó con una sonrisa. Si los humanos fueran tan increíbles como yo, a estas alturas, el infierno probablemente se habría convertido en una colonia de varios países, ¿verdad? ¿Seguiría el mundo en semejante desastre? ¿Estás aliado con Máquina? Preguntó Recer. Si estuviera con ella, tu cabeza ya estaría en el escritorio de su oficina. Fangmo extendió las manos. Si fuera un poco más serio, no solo tú, sino todas Iberia habría quedado impresionada. ¿Mmm? Recer también quedó atónito después de escuchar esto. ¿Tú, no estás con Máquina? ¿Entonces por qué estás trabajando en la Cuarta División Especial? He hecho un contrato con un humano. Fangmo explicó, para ayudarlo a matar a algún débil. El diablo de las armas es. Sé que alguien mató a un débil hace mucho tiempo. Fangmo interrumpió las palabras de Rece. Pero no le cuentemos este hecho brutal, al menos por ahora su odio está dirigido a algún débil, y todavía tiene algo que perseguir. Sí, este llamado Gundevil fue destrozado por alguien. Había sido destruido hacía 13 años y su cuerpo dividido por las principales potencias del mundo. Como este mundo no tenía el concepto de armas nucleares, instintivamente usaron el cuerpo del Gundevil como arma de nivel estratégico. Cada vez que alguien se pasaba de la raya, pagaba el precio de convocar al Gundevil para causar estragos en ese país. De esta manera, esto efectivamente sirvió para el mismo propósito que las armas nucleares. Esta es también la razón por la que estos países prohibirían abiertamente las armas, pero fabricarían y harían circular armas de fuego en secreto, profundizando el miedo de la gente al diablo de las armas, fortaleciendo así su propia carta de triunfo. Esta fue una de las razones por las que Fangmo despreciaba este mundo. Ya que no estás con Máquima. Rece pensó por un momento y finalmente dijo. ¿Puedes dejar que Denjikun, sea mío? Debería ser yo quien te haga esa pregunta. Fangmo miró a Rece y dijo. Desde el principio hasta ahora, las expresiones y el carácter que muestras cuando estás con Denjikun deben ser todo un acto, ¿verdad? Jugar a las casitas con un chico de 16 años de un país extranjero como espía, personalmente me resulta difícil de aceptar, pero Denjikun probablemente no pueda decirlo, así que solo tengo una pregunta. ¿Quieres el corazón de Denjikun o el corazón de la motosierra? Y... Rece pareció quedarse en silencio por un momento. Depende de la elección de Denjikun. Quédate con él si te escucha. Fangmo preguntó. Y si no lo hace, te quedarás con su corazón, ¿verdad? Al menos no te mentí. Rece dijo. Este es Japón, el territorio de Máquima. Si Denjikun huye conmigo, eventualmente enfrentará peligro. En lugar de dejarlo morir a manos de otros, más vale tomar su corazón. Entonces es así, se siente un poco Yandere, ¿no? Después de escuchar, Fangmo asintió. De hecho, es el tipo de personaje que a mi hermano Kun le gustaría, bueno, está bien, es una explicación bastante satisfactoria. Sin embargo, jovencita, la situación actual aquí podría estar más allá de su imaginación. Conmigo cuidando a Denjikun, él está absolutamente a salvo del peligro. ¿Eres más fuerte que Máquima? Preguntó Rece. ¿Sabes lo fuerte que es Máquima? Fangmo replicó. No sé. Rece sacudió la cabeza y dijo, pero la organización me advirtió, diciendo que Máquima es muy aterradora y que no puedo ser su rival. Antes de que Rece pudiera terminar su oración, Fangmo de repente levantó la mano en dirección a una dirección. ¿Eh? Rece se sorprendió, pero antes de que pudiera reaccionar, un enorme rayo láser salió disparado de la mano de Fangmo, perforando instantáneamente la pared del edificio de la escuela, luego cruzó en diagonal el patio de recreo y se disparó hacia el cielo. Originalmente, el cielo estaba envuelto en una tormenta de tono negro, pero el ataque de Fangmo alejó las nubes, volviendo instantáneamente el cielo nocturno tan brillante como el día, deslumbrante y brillante. Pronto la luz se apagó y la extraña tormenta desapareció, reemplazada por un cielo nocturno despejado. Mientras Rece estaba atónito, la voz de Fangmo volvió a sonar. La energía contenida en ese ataque mío podría destruir aproximadamente un tercio de Tokio. Dijo Fangmo con calma. Creanme, realmente me he contenido. Punto punto punto. Rece se sintió algo aturdido, solo entonces entendió lo que quería decir con aterrador. Aunque el rayo no estaba dirigido a ella, todavía sentía una sensación sofocante de intención mortal. Solo un roce significaría la muerte, y ser un demonio demonio no ayudaría. Ella simplemente sería borrada. ¿Qué quieres que haga? Después de un breve silencio, Rece no pudo evitar preguntar. ¿Es necesario siquiera preguntar? Dijo Fangmo, mientras ya extendía su mano hacia Rece. Al ver esto, Rece, como resignada a su destino, cerró los ojos. La brecha en su fuerza era inimaginablemente enorme y la resistencia era inútil. Sin embargo, el daño esperado no se produjo. En cambio, le colocaron una mano cálida y fuerte sobre la cabeza. Punto interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre. Rece abrió los ojos sorprendida. Cuando haya una oportunidad, te dejaré ir a la escuela con Denji. Dijo Fangmo con una sonrisa en su rostro. Pero todavía tengo algunos asuntos que resolver ahora mismo. Si realmente te gusta Denji, entonces quédate y juega con él, incluso jugar a las casitas está bien. Pero mi organización. El ser humano siempre se sobreestima a sí mismo. Fangmo agitó su mano con indiferencia. Déjenlos venir si quieren, en realidad necesito algo de entretenimiento aquí. ¿Qué te parece que yo cree una patata venenosa de 100 kilómetros de diámetro y la arroje a Moscú? Y Máquima. Rece parecía todavía estar un poco indeciso. No te preocupes por ella. Dijo Fangmo, frotando vigorosamente la cabeza de Rece. Cuando llegue la Navidad, encontraré una manera de convertirla en un árbol de Navidad. Así que no le tengas miedo a un árbol, ¿de acuerdo? El árbol de Navidad significa. Por supuesto, llenándolo de regalos debajo. Fangmo retiró la mano y sonrió alegremente. Bien, recuerdo que normalmente se cuelgan campanas en los árboles de Navidad. Le conseguiré dos campanas Mayuli y le veré si las campanas o sus gritos son más fuertes. Este. Después de escuchar esto, la expresión de Rece se volvió increíblemente extraña. ¿Estás seguro de que no estás bromeando? Oye, ¿por qué iba a bromear con esto? Al escuchar esto, Fangmo inmediatamente mostró una expresión sincera. Estoy muy interesado en ponerte en contacto con Denji. Únase a la cuarta división especial. Hablaré con los superiores y mañana toda la cuarta división especial te organizará una fiesta de bienvenida. Después de la fiesta, entrenaréis todos juntos y, si estáis cansados, simplemente os tumbaréis en el suelo y beberéis sangre para recuperaros. No os preocupéis, nuestro ambiente de equipo en la cuarta división especial es realmente bueno. Capítulo 369. Piscina hecha de sangre. Dentro de la oficina del departamento de policía metropolitana, Máquima frunció el ceño por primera vez mientras miraba al alegre Fangmo frente a ella. Aunque desde el principio, cuando lo conoció, tuvo una premonición de que Fangmo probablemente sería una persona problemática, para ser honesta, nunca esperó que él le causara tal dolor de cabeza. Inicialmente, Máquima lo consideraba completamente como un peón. Pero desafortunadamente, este tipo no tenía ninguna conciencia de ser un peón. Se sentía completamente como un loco incontrolable. Ahora, ni siquiera podía adivinar lo que estaba pasando por su mente. Si dices que quiere oponerse a ella, se hizo cargo de la división especial, apuntando algún débil para ayudarla a entrenar a dengir esos demonios. Pero si dices que él no se opone a ella, sigue causando problemas, ya que no hace mucho quemó el edificio de una pandilla. Ella ni siquiera ha terminado de lidiar con ese lío, y ahora él ha encontrado a un espía del diablo de la Unión Soviética. Ahora, Máquima está realmente en conflicto. ¿Debería encontrar una manera de lidiar con él o continuar usándolo para lograr su objetivo? Pero por mucho que pensó en ello, no dudó en sus palabras. Consultor Fangmo, tengo que recordárselo. Dijo Máquima, mirando al inquieto Reze que estaba cerca. Esta persona es un espía entrenado por los soviéticos. Incluso si tiene la intención de rendirse, es muy probable que sea solo un plan para infiltrarse en nuestras filas. Imposible, absolutamente imposible. Fangmo agitó la mano con desdén. Reze ya me reconoció como su hermano mayor. Ella no puede traicionarnos, podéis estar seguros de ello. Este tipo de cosas no se pueden confirmar con unas pocas palabras. Máquima dijo, incluso si quiere dejar su organización anterior y unirse a la división especial, primero debe informarlo al ministro del gabinete. Tenemos una agencia de revisión especial y sugiero enviarla allí para una revisión primero. Ustedes traen aquí a los ministros del gabinete y yo mismo hablaré con ellos. Dijo Fangmo directamente. Tengo habilidades especiales de negociación, suficientes para hacerlos rendirse. Pero debo considerar a los demás miembros de la división especial. Máquima volvió a decir, incluso si el consultor Fangmo insiste en esto, no lo permitiré. ¿Puede usted representar a los ministros del gabinete? Antes de que Máquima pudiera terminar sus palabras, Fangmo le interrumpió. ¿Crees que si quiero cooperar con otros países, esta gente se arrodillaría y me agradecería? En ese caso, el consultor Fangmo se convertiría en enemigo del gobierno japonés. Dijo Máquima. ¿Enemigo? ¿Crees que eres digno? Al escuchar esto, Fangmo de repente se burló. En ese caso, vaya y busque la aprobación del ministro del gabinete ahora, o tome la decisión usted mismo. Dime inmediatamente. Te declaro la guerra. Te garantizo que dentro de 10 segundos no quedará ni un alma en esta isla y esta nación dejará de existir. Esa es una amenaza bastante abierta. ¿Y qué si es una amenaza? Soy un diablo. No intentes aplicarme las reglas de tu mundo humano. Fangmo no perdonó a la otra parte y respondió desafiante. Punto punto punto. Al ver la actitud de Fangmo, Máquima se quedó en silencio. En cuanto a Reze, que no estaba muy lejos, se sintió como si estuviera sentada sobre hormigueos después de escuchar su conversación. La tensión en su diálogo era palpable. Reze, que había sido entrenado como espía en la Unión Soviética, se dio cuenta de que ambos hablaban con seriedad sin ninguna pretensión de actuar. Esto significaba que estos dos podrían empezar a pelear. De hecho, una aura aterradora de intención asesina ya había comenzado a invadir el aire. Sin embargo, en el segundo siguiente, la pesada aura de intención asesina desapareció sin dejar rastro. Consultor Fangmo, por favor no se enoje demasiado conmigo. De repente, Máquima sonrió gentilmente, personalmente no tengo ninguna intención de oponerme a ti. Espero que el consultor Fangmo pueda entender mi posición. Después de todo, gestionar toda la división especial no es una tarea fácil. MMM, lo entiendo. Fangmo asintió y dijo. Vi que estabas demasiado cansado, así que te encontré un buen asistente. Reze es un demonio diabólico, al igual que Deji. Si se usa bien, no solo puede resolver los problemas de seguridad de Tokio, sino que también puede hacer una contribución significativa para derrotar algún débil. Un gran compañero de equipo, ¿cómo podrías negarte? Entonces, la acogeré por ahora. Máquima pensó por un momento y dijo. Intentaré hablar bien del pequeño Reze, pero lo que pensarán los ministros del gabinete está fuera de mi control. Simplemente estás de acuerdo. Fangmo se señaló a sí mismo con el pulgar y dijo. Deja que papá piense. Al consultor Fangmo todavía le encanta bromear. Máquima sonrió, parece que pronto estaré ocupada nuevamente. Por ahora, lleva al pequeño Reze a conocer al equipo. Si el gabinete está de acuerdo, tendrá que empezar a trabajar pronto. Ah, ok. Fangmo no dudó y llamó a Reze, que no estaba muy lejos. Entonces vámonos. Después de decir esto, Fangmo se fue sin mirar atrás. En cuanto a Máquima, ella observó en silencio su figura en retirada. Después de la reciente conversación, había tomado una decisión. De hecho, tenía que encontrar una manera de lidiar con este tipo. Esto no se debía a que Fangmo siempre la estuviera confrontando. De hecho, Máquima tuvo suficiente magnanimidad para manejar eso, pero la influencia de este tipo se estaba volviendo cada vez más significativa, incluso alterando el guión que había diseñado para Chainsauman. Originalmente, quería que Chainsauman se convirtiera en un héroe. Sin embargo, las acciones de Fangmo habían arruinado su guión a este respecto. Por ejemplo, con Katana de Billy Sawatari Akane, tenía la intención de que Chainsauman se encargara de ellos, pero Fangmo arruinó por completo el guión cuidadosamente planeado. Chainsauman fue asesinado a tiros y resucitó mucho más tarde, sin parecerse apenas a un héroe. Lo más frustrante fue que la investigación sobre Fangmo casi había llegado a un punto muerto. Este tipo no tenía una identidad identificable. No era ni un demonio ni un humano, ni siquiera un demonio. No estaba claro qué era. Parecía haber aparecido de la nada y era ridículamente fuerte. Máquima quería resolver este problema. Pero claramente, todavía no era el momento para intervenir. Después de considerarlo un poco, se le ocurrió una idea. Parecía que necesitaba acelerar sus planes. Mientras tanto, mientras Máquima estaba preocupada por cómo lidiar con Fangmo, Fangmo ya había llegado al campo de entrenamiento. Como se mencionó antes, hoy era un día de descanso para los miembros de la división especial y se suponía que todos debían descansar. Sin embargo, Fangmo, abusando de su autoridad y careciendo de integridad moral, arrastró a todos hasta aquí en contra de su voluntad. Ah, qué sueño. ¿Degibostezó con indiferencia? ¿Qué pasó con el día de descanso prometido? Trabajar es como estar en prisión. Ángel Deville también parecía abatido, finalmente, una oportunidad de descansar, y ese tipo nos arrastra hasta aquí para que nos dispare. Muy molesto. Tal vez deberíamos relajarnos y fingir que estamos muertos. Levanten el ánimo. A diferencia de los demás, Ayakawa aquí fue serio. No desperdicies la oportunidad de mejorar tu fuerza. No defraudes la confianza de la señorita Máquima. Mientras todos charlaban casualmente, de repente se escucharon pasos. La expresión de todos cambió e inmediatamente se pusieron alerta. Este también fue uno de los resultados del entrenamiento de Fanmo. En este campo de entrenamiento, atacaría sin previo aviso para mejorar su vigilancia y evitar que fueran emboscados. Sin embargo, para sorpresa de todos, esta vez Fanmo no lanzó un ataque repentino. En cambio, trajo a una chica que parecía un poco tímida y tímida. ¿MMM? Al ver esto, Ángel Deville pareció un poco sorprendido. ¿Es este tipo, un nuevo colega? El olor parece un poco extraño. Un humano común y corriente, muy débil. El tiburón diablo no sintió nada malo y enseñó los dientes. Igual que Coveni. Muy débil. Nacer humano, lo siento. Coveni inclinó la cabeza directamente. ¿Qué, qué es esto? Sin embargo, a diferencia de los demás, Denji quedó atónito al ver a la persona. ¿Rece? ¿Por qué eres tú? Sí, déjame presentarte. Fanmo aplaudió y dijo, Este es Rece. A partir de hoy, es miembro de nuestra cuarta división especial. Todos pueden conocerla. Entonces, ¿hoy es una fiesta de bienvenida? Ángel Deville, al escuchar esto, también dio un suspiro de alivio. Eso es genial, no hay necesidad de entrenar. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, la voz de Fanmo vino de repente no muy lejos. Muy bien, a continuación, deja que Rece experimente la rutina diaria de nuestra cuarta división especial, Voy a disparar explosivamente. Todos ni siquiera habían reaccionado todavía. Una impactante luz blanca ya había salido de las yemas de los dedos de Fanmo. Cuando Ángel Deville reaccionó, ya era demasiado tarde para batir sus alas y escapar. De prisa, solo pudo usar sus alas y brazos para protegerse, pero al segundo siguiente, con un fuerte golpe, un cadáver medio carbonizado cayó al suelo. Ángel Deville se asó crujiente mientras intentaba aflojar. No muy lejos, Fanmo dijo mientras movía lentamente su dedo hacia Ayakawa Aki. Por eso dije, la presa no debe confiar en las palabras del cazador. Ayakawa Aki reaccionó rápidamente e inmediatamente utilizó una técnica de sustitución. La luz blanca pasó rápidamente. Solo un tocón de madera fue aniquilado. Al ver esta escena, los miembros de la cuarta división especial también reaccionaron y cada uno entró en acción. El Shark Deville se sumergió instantáneamente bajo tierra, mientras que Violence Deville y Power inmediatamente cargaron hacia adelante. Koveni corrió para alimentar con sangre a Ángel Deville, y Ayakawa Aki Usoninjutsu para cubrir a los demás. Fanmo levantó la mano y arrojó docenas de balas ligeras. Power rápidamente creó un escudo de sangre, pero al segundo siguiente ambos quedaron impresionados. Luego, Fanmo casualmente pisó el suelo, justo cuando el Shark Deville emergió del subsuelo, solo para ser pisoteado con un ruido sordo, reduciendo instantáneamente a la mitad a los miembros de la cuarta división especial. Rece, de pie junto a Fanmo, ya estaba atónito. Ustedes siempre entrenan así. Rece preguntó con incredulidad. ¿Es esto entrenamiento o simplemente abuso unilateral? ¿Cómo se puede llamar abuso a esto? Esto es claramente entrenamiento, ¿de acuerdo? Fanmo le dio unas palmaditas alegres en el hombro a Rece y luego, mientras ella no prestaba atención, tiró del anillo en su cuello. Muy bien, ahora te unes al entrenamiento intensivo. Es una buena oportunidad para enseñarle a Denji cómo utilizar sus habilidades. Antes de que Rece pudiera reaccionar. Fanmo ya la había echado a patadas. En el aire, la cabeza de Rece explotó repentinamente con un estallido, y con el destello de la explosión, su cuerpo también experimentó una transformación notable. Al igual que después de la transformación de Denji, la cabeza de Rece desapareció, reemplazada por una bomba en forma de torpedo, que tenía una pequeña hendidura en la parte inferior llena de dientes diminutos. Además, su cuerpo se hizo más largo y más atléticamente hermoso, como si de repente hubiera crecido mucho más. Algunas cosas que parecían cables de fusibles se tejieron en un par de guantes largos, y luego apareció un Cheong Sam con aberturas altas en su cuerpo. Sin embargo, este Cheong Sam estaba hecho enteramente de mecha y detonadores, lo que parecía bastante aterrador solo por su apariencia. Ah. Al ver esto, el diablo tiburón entró en pánico y emergió del subsuelo. Es ella, una bomba. ¿Tú, eres realmente Rece? Incluso Denji parecía un poco aturdido en ese momento. Su mente todavía estaba en el paseo informal de anoche con Rece en la escuela. Aunque su momento fue interrumpido por la aparición de Ayakawa Aki y Power, Rece regresó más tarde para explicarle que ya era demasiado tarde y que se volverían a encontrar en el café más tarde. Pero antes de que Denji pudiera ir al café, Rece fue de alguna manera llevado a la cuarta división especial y convertido en un individuo de forma extraña. Denji, dejemos la explicación para después. Después de transformarse, la personalidad de Rece también pareció cambiar ligeramente. Por ahora, centrémonos en el entrenamiento especial. Déjame enseñarte nuestra verdadera forma de luchar. Como se vio después. En presencia de un enemigo formidable común. Los miembros del equipo establecen rápidamente confianza y simpatía. Después de ser volada por Fanmo más de 20 veces, destrozada 7 veces, cortada 3 veces y carbonizada hasta convertirse en cenizas más de 70 veces, la cuarta división especial aceptó rápidamente la incorporación de Rece. Después de todo, ella era una guerrera del diablo entrenada por la ex Unión Soviética, con extraordinarias capacidades de combate. El ataque del oponente fue daño a Oe, lo que significa que Fanmo definitivamente sería golpeado si simplemente permaneciera en su lugar. Por lo tanto, se mejoró la formación especial. El papel de Fanmo cambió de un objetivo estacionario a moverse y disparar, lo que aumentó la dificultad varios cientos de veces, dejando a todos sin posibilidad de resistir. Afortunadamente, ahora no les faltaba sangre. Aunque el banco de sangre de Tokio aún no había sido transferido, Fanmo pensó en un truco inteligente. Primero usó piedras para construir un gran estanque cercano, luego colocó una cruz en el medio de este estanque y empaló al hombre con cicatrices con la espada divina del doctor, finalmente insertó tubos de acero huecos en todas sus arterias. Insatisfecho con la velocidad del sangrado del oponente, Fanmo sacó la espada del tiempo y la apuñaló en el estómago del oponente. Ahora, el flujo del tiempo dentro y fuera de la piscina era diferente. Para los que estaban afuera, el hombre con cicatrices parecía una bomba de agua gigante, que arrojaba sangre hacia afuera, llenando visiblemente la piscina a un ritmo visible. Fanmo la llamó satisfactoriamente piscina de jurá. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. También a los miembros del Rango Humilde Plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los Rango Humilde Premium? Jaime López, Overgranados, Yamil Beliz, el Nana 4K, y Argentina RG4. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tattoo 883, Tojifu Siguro Esgod, Eduardo José González, Nicolás G20, Manuel Navarro, Walter Swartz, y Gerloy Arimen. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la elite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del Rango Soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!